El club atlético Huracán fue fundado el 22 de diciembre de 1927 y creció junto a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Con el esfuerzo de dirigentes, hinchas y jugadores se logró participar de tres torneos nacionales que marcaron a fuego la historia del club. Vos si querés cosechar tenés que poner una semilla y la semilla la puso Huracán del 70 con toda la gente de Comodoro. Mirá, Huracán venía de una época que se hacía, no sé, como fácil, diez años que no salía campeones, salimos campeones en el año 70. Después se jugó un regional, un provincial, que se eliminó con Trelew, con Esquel, con todo eso. Después se jugó las eliminatorias para el nacional, donde jugaba Cipolletti, todo el Alto Valle, Gallego, todo eso. Bueno, Caleta-Olivia. Bueno, de ahí se fue eliminando y, bueno, clasificamos de esa forma al primer nacional del 70. Lo que fue Huracán del 70, porque ahí nos poníamos el hombro uno al otro, éramos mucho más compañeros, mucho más amigos, ahí se jugaba más por la camiseta que por otra cosa. Llegamos al nacional, el nacional que me tocó jugar a mí fue en el año 74. Llegamos ahí después de haber eliminado en una final muy, muy, muy reunida a Cipolletti, porque antes los partidos eran por eliminación. O sea, jugábamos en Comodoro y de visitantes hacíamos la revancha y nos eliminábamos. Si el equipo ese nos ganaba, nos eliminábamos. El que perdía quedaba afuera. Bueno, entonces eran muy exigentes esos partidos. Después de intervenir en dos nacionales del 71, a donde nos tocó foguearnos con jugadores totalmente profesionales, nosotros amateurs, luego tenemos la gran experiencia del 74. Y ahí se llega al 76 con un equipo semiprofesional de Comodoro Riodavia. La mejor performance que tuvo Huracán de Comodoro en un campeonato nacional. En el 76 sí, también lo jugué. También nos eliminamos con, porque ese fue nuestro gran adversario, con Cipolletti. El partido en el año 76, ganamos acá 5 a 2. Tenemos que ganar por una diferencia, si no recuerdo mal, de dos goles de diferencia. Y el partido fue tan emocionante que había momentos del partido que se clasificaba Cipolletti. Después, 20 minutos más, nos clasificábamos nosotros. Nos hacía un gol Cipolletti, se seguía clasificando Cipolletti. Y yo creo que en los últimos 20 minutos hicimos los goles de diferencia para poder ir a la Nación. Bueno, en la época de los nacionales la cancha estaba en la calle 12 de Octubre, 12 de Octubre entre Huercos, Aver y Alvear. Toda esa manzana ocupaba la cancha de Huracán. La cancha siempre fue de tierra, siempre fue de tierra en esos momentos. Porque yo, por suerte, estuve en el momento cuando yo era pibe que jugué a la cancha de cerco de Huracán. Pero duró un año, porque el viento y la falta de agua enseguida lo hizo volar. En aquel momento la cancha vieja de Huracán, en el Pietrobelli, era algo sagrado. Los días domingo el barrio se paraba, se paralizaba porque tendría que ir a ver Huracán. El que no era hincha de Huracán en el Pietrobelli tendría que ser hincha de Ñubre, digamos, en ese caso, porque era muy raro que una persona de ese barrio no sea hincha de Huracán. Pero jugar en la cancha de Huracán era algo muy especial. Yo, más o menos, para que te ambientes un poco, eran vestuarios chicos, techo de chapa y la tribuna arriba. Así que date una idea de lo que sonaba ese techo para el que jugaba. Yo he jugado en contra de Huracán en esa cancha, y habiendo anteriormente jugado con Huracán, pero después tuve que ir a jugar con Portugués, iba a jugar con Ñubre. Y yo le decía que no, no, no. Viste, había gente que sentía la presencia de la tribuna, ¿no es cierto? Se sentía mucho, mucho. Era muy, muy, era como temeroso, o sea, temblaba el vestuario. Sí, para nosotros todos eran los partidos importantes, porque era encontrar equipos con jugadores muy famosos. En aquella época, nosotros tuvimos la suerte de jugar con Independiente, que estaba Bocini, Bertoni, Pastoriza, por ejemplo. Nos tocó jugar con Huracán del 74, que estaba Josio Mabrindisi. Todos los jugadores que yo te estoy nombrando son todos jugadores de selección. Sí, se jugó mucho bien. Inclusive hubo partidos acá, me acuerdo una vez que jugaba con Vélez Sárfil, en un nacional, que se tuvo que suspender a la tarde, que jugábamos a las 4 de la tarde, se tuvo que suspender para jugar a las 7 y media de la noche. Que también se jugó con mucho bien. Inclusive cuando jugábamos con Independiente una vez también, que después dijeron que era imposible, que era un infierno. Y bueno, estamos en el sur. La prensa vivía muchísimo el nacional a través de Huracán. Creo que fue el que además motivó a toda la gente. Además de Huracán, la prensa ayudó para que Comodoro de Ibadia estuviera motivado y fuera cada presentación de Huracán realmente un éxito. Siempre estábamos endeudados. Las recordaciones eran buenas, pero también teníamos un equipo que era profesional. Un profesionalismo marrón, pero profesional. O sea, todo el mundo cobraba. Entonces lo que entraba no alcanzaba. Entonces siempre había algún esponso que arrimaba para equilibrar las cuentas. La barra de fierro se hacía sentir. En muchas ocasiones fue la responsable de los triunfos. El clima aumentaba. Y luego de los goles, el hincha tenía una ilusión fija. La de aguardar el minuto 90 para poder entrar al campo y abrazar a su ídolo. Una barra de fierro porque en el año 70, cuando clasificamos para el regional, fuimos a Esquel. Tuvimos un partido con Rasen Atreleu, con Día de Nieve, en condiciones arrumales. Y un periodista local, no me acuerdo si fue Antonio González Saldanaño o en ese tiempo Ricardo Astete, dijo que era una barra que estaba en todos lados. O Juan Carlos Negri también, que estaba en esa época. Era una barra realmente de fierro que estaba en todos lados. Que era una hinchada de fierro. Y bueno, el nombre de barra estaba. Así que bueno, pusimos barra de fierro. No es autoría mía, sino que es autor de autoría de Pichintini, de Pichintini, de Aguilar. Personas que estaban en ese momento en la barra, ¿no? Nosotros creo que con la hinchada muchas veces ganamos partido contra Cipolletti. En el segundo nacional ganamos 3 a 0. Y lo ganamos gracias a la hinchada. El fervor de la hinchada. A lo que se llamaba la familia Miranda. Que bueno, el cerro, en las cercanías de la cancha de huracán, en 12 de octubre y, bueno, Isabel creo que es, bueno, allí era notable. A veces había tanta gente adentro como afuera. Algo increíble ver, es increíble para la gente que venía, para colegas periodistas, para los equipos de afuera. Ver ese panorama era una maravilla. Porque, además, en el cerro, allí en lo alto, se bebía también la fiesta como en el estadio. Y la barra de fierro es, es como el viento vieja, pero sigue soplando. Y el viento en Comodoro sopla en serio. Y la barra de fierro es eso. Es, es, es. Es, este, tal vez fue en su momento un acto de González, tal vez en su momento Pichintini, tal vez Aguilar. Y ya veo que hay otros chicos, pero no la barra de fierro. Y creo que hay barra de fierro para rato. ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! El profe Dish, más que coronel, era un amigo. Él fue el que nos cedió un estilo de vida. Bueno, más que decirnos cómo teníamos que jugar, fue un padre para nosotros. El profe Dish fue el que indicó el camino, que luego siguieron otros técnicos. Pero, ¿qué pasa? Los otros técnicos nos pusieron, nos dieron un sistema de juego. Pero la grandeza de Dish no está en eso, en decir cómo teníamos que jugar. La grandeza de Dish está dada en que nos dijo cómo teníamos que vivir. Para mí, personalmente, como para muchos, me parece que fue como un padre. Yo hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, me emociona mucho porque fue una persona muy especial para nosotros. O sea, a mí me marcó mucho. Me marcó muchísimo porque era un muy buen... Ni hablar, ni hablar como persona, ni hablar, porque fue un tipo muy, muy honesto, que nos aconsejó en el momento justo, que nos retó en el momento justo, que nos pegó y corrió en el momento justo. Y mis padres lo sabían. Lo sabían que cuando uno tiene 16, 17 años, a veces se las cree y contesta mal, o se desubica normalmente, ¿no es cierto? Y él no supo en ese momento, no supo encarrilar. Y yo, hasta el día de hoy, eternamente agradecido a Alberto Dish. Yo te digo, la alegría más grande para mí, que he vivido con Huracán, fue cuando clasificamos para el primer nacional, que clasificamos en Caleta Olivia, que hubo una caravana de gente de Comodoro, que los primeros autos venían llegando acá, a Barrio Industrial, y la caravana venía por el límite. Fue todo Comodoro. Un compañero nuestro, a quien nos querió dar el nombre, decía, agarrá al negrito ese, que te está pintando la cara. Después nos enteramos que era Diego Armando Maradona, el mejor jugador del mundo, y el mejor representante que tuvo el fútbol argentino. Pero, viste, son esas cosas que uno a veces cree que es fácil estar adentro de una cancha y agarrar un jugador. Con las condiciones de Diego Armando Maradona, creo que no sé si en este siglo o en el siglo que viene vamos a tener un jugador de esas condiciones. Y bueno, cuando íbamos al Nacional nos encontrábamos con toda la gente que estudiaba de Comodoro a Rivadavia, en las universidades, en las facultades de allá, nos venían a ver. Así que era un grupito, por ejemplo, de 50, 50, 60 chicos de aquella época, que hoy son todos hombres, ya padres de familia, algunos abuelos, que todavía los vuelvo a encontrar, y me dicen, yo cuando estudiaba, los iba a ver a ustedes en la cancha de ferro, en la cancha de estudiar, y así. Yo creo que el símbolo de Huracán es, sin dudarlo, ¿no? Es Pirulo Vita Paja. Por lo que ha significado Pirulo Huracán, por lo... Creo que en ese momento teníamos 11 leones, pero Pirulo sobresalía porque jugaba esguizado, jugaba vendado, y siempre en los momentos que hacía falta estaba Pirulo, ¿viste? Fue contra el Cipolletti en el tercer gol, o siempre tenía esa cuota extra para ponerle esfuerzo, y Pirulo creo que es el emblema de la cancha. Aquel tiempo me dieron una pastilla, me dijeron, tomate esta pastilla por la duda que te tengo que entrar, porque es un partido muy bravo, ¿viste? Pero resulta que a mí me atacó mal la pastilla esa. Yo ni sabía qué era. La cuestión de que, bueno, viste, me empezó a dar calor y yo era suplente, no era titular, pero me dieron la pastilla y me dijeron, tomá la su fila, tomé. Pero tan inocente, sin preguntar, sin saber, yo me tomé la pastilla. Me puse a hacer precalentamiento con los que estaban por entrar, yo tenía una terrible número 15 atrás y yo corría por arriba de los lambrados, bajaba, subía. Yo ni sabía por qué corría, viste. Y bueno, empezó el partido y fui al banco. Y estaba al lado de Raúl Ollarzún, que hoy actualmente es masajista del club, pero él siempre se acuerda. Y le digo, ¿tenía un cigarrillo? Y él fuma imparciales o largo. Me fumé como cuatro imparciales. Y como era un partido tan chivo, había dos policías que me miraban y me decían, ¿cómo es? Jugador de fútbol, fumaba, pero como escocido en el banco suplente. Claro, ya cuando íbamos perdiendo 3 a 1, creo, 3 a 0, me dice el técnico Cacho Cagar, me dice, Daniel dice, caliente que va a entrar. Hice dos piques así. No podía levantar las piernas, ya se me había pasado el efecto de la pastilla. Me vine con los ojos, se terminó todo, me vine a dormir acá por Garayal, de allá de Río Negro me vine a dormir acá, porque no podía dormir. Fíjate lo que era no saber ser profesional en el fútbol, ¿no? En aquel momento, en los vestuarios de los equipos grandes, como ser independientes, te traían dos cajones de gaseosa y dos barras de hielo, porque hacía mucha calor. Y nosotros, éramos tan, tan salame, digamos, como no ser profesional, nos tomábamos la gaseosa antes de empezar el partido. O sea, que entrábamos ya con dos litros de gaseosa cada uno. Esas son cosas que uno después se tiene que dar cuenta que no servían. La gaseosa era para después del partido, pero no, nosotros hacíamos revilo, todos los tomábamos antes. Y Huracán es todo. Huracán es todo. Si vos querés saber lo que es fútbol, venía a ver Huracán. Si vos sabés lo que es querer deportivamente un club, venía Huracán. Y si vos buscás amigos, solidaridad, y que te van a recibir bien, venía Huracán. Venía Huracán, no te quepa la mano, que te van a recibir bien. Y, este, vos podés cambiar de ciudad, podés cambiar de mujer, podés cambiar de partido político, pero nunca vas a cambiar de camiseta. Eso es Huracán. Lo mejor que yo puedo decir de Huracán es que uno conforma una familia. Y eso es lo mejor que puede hacer un ser humano, tener una familia, ¿no? Y bueno, yo conformé una familia y un club de fútbol. No es que lo haya conformado, sino que participé en un equipo que para mí es como una familia. Entonces, tengo una familia, y tengo un club de fútbol que es Huracán. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Nada más. Todo. Huracán para la familia, después de mi familia, todo. O sea, lo máximo. Yo vivía, o sea, sufría, lloraba, todo por Huracán. Huracán para mí fue lo más, porque estaban los mejores jugadores, tuvieron Huracán, todo el mundo lo quería bajar a Huracán, todo. Entonces, para uno que le gusta la competición, trata de estar allá arriba para ver cómo es esto, ¿viste? A pesar de, hoy igualmente lo sucede, somos veteranos de Huracán y por ahí nos salen a buscar y todo, ¿viste? Son cosas del fútbol, pero no pasa más de ahí, o sea, no va más allá que simplemente querer ganarle Huracán, ¿viste? Hoy en día es una satisfacción ganarle Huracán, en primera, en veterano, en senior, en todas las que vos quieras. Entonces, eso significa mucho. Para mí, y es lo más grande. Es algo que se siente. Y yo siempre estoy acá. Por eso digo que Huracán me dejó mucho. Al pasar los años, los recuerdos se borran y se pierden, pero el grito de Dale, Globo, quedó estampado en el pecho de cada hincha que disfrutó de aquellos años de gloria. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!